...televisión nacional de Chile. Un detalle emotivo, César. Tenemos un cable aquí de Reuters que da a conocer que las campanas de todos los templos chilenos fueron echadas al vuelo y los taxistas hicieron sonar al unísono las bocinas de sus vehículos, en el momento exacto en que Santo Padre descendía en el aeropuerto. También muchas fábricas habían anunciado que habían tocar pitos y sirenas, así, junto con las campanas. Nos perdimos de sus padres nosotros. Claro, de aquí se veía... Nos perdimos de eso aquí. Nos perdimos. Debe haber sido bien emocionante estando en la plena ciudad, o de todo, de su homenaje acústico. La imagen es hermosa ahora. Lo mismo, en que mucha gente se ve los rostros llorando, emocionado. Usted padre decía que ganas de tener aquí al general Núñez para que nos hiciera un cálculo, pero aquí pareciera que organismos especializados ya lo hicieron en el cálculo y señalan que se ha estimado en más de medio, millón y medio de personas las que estarían viendo la llegada de Santo Padre. Terminó el recorrido por Notucana y va hacia la media ahora. Estación central. Y siguen sonando, se les oye con sirenas. Puede ser realmente emocionante salir a la calle en este momento. Nos llegan noticias de Calle Estado, donde se señala que hay miles y miles de personas. Son los pitos de las locomotoras de la estación central. Allá, allá, allá. Claro, a la derecha, la... Es la acera suya, ¿no? Se siente ya mientras gritan. Voy a estar cerca de... La media comolina. Se sienten los pitos. La cocina. Mitos. Aplausos. Uno que está viendo todo esto en la pantalla, se siente emocionado. Cuanto más la gente, con su ventajio, queda realmente el contacto codo a codo, ¿eh? Es una imagen que hemos visto, Padre, tantas veces ya en pantalla. Cuando hemos seguido a Santo Padre en sus recorridos por el mundo. Y uno ahí se da cuenta realmente por qué a Santo Padre le gusta viajar tanto. Sentirse en contacto con la gente, ver este cariño que la gente le da. Y el cariño que él despierta, yo creo que es extraordinario, ¿eh? ¡No, no, no! En España es el walk-in, ¿no? Walk. En España. Bueno, ahí se viene una misión bastante grande, ¿eh? En la República. En los dos lados. Hay más humanas en los dos lados, ¿eh? Los balcones también están llenos de gente, sé que... Mucha bandera, mucha bandera, blanco, amarillo. Compañuelo o bandera, me parece, ¿sí? Este es un quechado, ¿eh? El edificio de Cáritas, de Descubre de Cáritas, recién pasamos. El Río también. Y ahí está frente a la iglesia de los padres franceses. En la torre. En la calle Carrera. No sé, es una masa enorme de gente. Normalmente podemos ver la iglesia de los padres franceses. En los dos corazones. Está la Norte Sur, que es la única que tiene tránsito en este momento. Está pasando frente a la Avenida Norte Sur. No sé, es una masa humana que hay. Va a llegar a Avenida Norte Sur, yo pensé, ¿no? Ahora está en la estación. Ahora sí. Ahora sí. Se había visto de arriba y parecía... Ahí está. Está muy bien ubicado, padre. Es que vivo ahí justo en... Es que... Es que se gustan a la helicóptero. Era con 30, yo estaba muy impresionario. Que me iba a impresionar a la gente o a la cultura general que tengo. Porque yo vivo ahí, así que... Está la iglesia tan decente. En la calle 18. En el sitio español, y ahora... Me llamo la calle de San Ignacio. Es que es una masa. Sí, sí. Hay mucho papel picado que hay ahí. Sí. Ajá. Qué lindo. Estas son recepciones de estilo neoyorquino. Cancelada y campana. Fajustificado. Aquí está frente al aplauso Buñez. Y en el tramo de la comitiva. Y desde esa torre... Estamos emitiendo. Allá estamos comunicándonos a lo largo de todo el país. Y también hacia el extranjero, hacia todo el mundo. La torre de Entel. Dios, realmente, toda la gente que está victoriando al Papa, realmente lo victoria en su propio corazón después, ¿no? Que siga esto, como decía Julio Martínez, que no sea una cosa emocional de un minuto. Tú mencionabas a la difusión al extranjero, en este momento hay 894 líneas telefónicas que han permitido a los periodistas ponerse en contacto con todo el mundo. Realmente un despliegue, como en los grandes países que ha visitado Santo Padre. La Universidad de Chile. Y ya pronto va a entrar por Estado, está pasando en este frente a la Universidad de Chile. Todas las expectativas, Padre, se han cumplido. ¿Está contento? Realmente. Feliz, ¿no? Como decía el Padre Hurtado. Está contento, sí, contento. Estaba un poco asustado. Al principio veía que la gente se iba a quedar en sus casas viendo la televisión, pero veo que... Pero estaban viendo a usted, Padre. Realmente. Estaban viendo a usted. Yo podía decir que nos podían ver otro día, ¿no es cierto? Mira qué linda el de San Francisco, ¿qué dice? Qué linda estas ciudades de la altura. Realmente. Preciosa. Bueno, pues también ha quedado linda para preparar la visita del Santo Padre, ¿no? Aquí es donde va a hablar el Papa, ¿no? Este trayecto debe ser muy bonito. Calle Angostita, ¿no? Angostita, mucho público. Contacte a toda la gente. Mucha gente había ido muy temprano y se amarraba en un sitio con cordeles pequeños para reservarse un sitio de temprano. Para que no se lo puedan quitar. Parece un panero. Qué maravilla. Ciertamente. No caen, ¿no? Se ve que están cayendo continuamente. Es como una... Una emoción tranquila. Con todos los compañeros. No hay un pedazo. No hay un pedazo. No hay un pedazo. Estamos en Moneda, ya. A ver, Padre Renato, ¿cómo anda su ubicación? Qué geográfica. Y ya... No hay un pedazo de Moneda. Yo acá, ¿no? Y... Agustina. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Agustina? ¿Dónde? Al espíritu de la gente. Pablo II. Te quiere todo el mundo. Qué alegría generar esta imagen. Se ve en todas partes del mundo. Realmente. Por aquí es sensacional, miren los pañuelos con el papel picado. Casi desbordando los jordones policiales se ve. A pesar de esas rejas que son muy compactas que me venían con los mismos. Un momento único, miren. Ya llegando a la catedral, pues, un momento. Miren cómo siguen tirando papel picado. Y me vas como quieran en Chile. Estos son las floristas, me parece, han estado tirando como pétalos de flores. Ahí están las plazas. Y ahí están las floristas. Así tenemos una vista más el Papa. Ahí va el Papa. Están dando vueltas ahora. Para hacer frente al Correo. A la Municipalidad del Correo. Llegando a la catedral, este bello edificio que fue construido el 27 de julio de 1561. Están sonando las campanas, ¿eh? La catedral está recibiendo al pastor. Y en ese de todos los centros del centro. Imagino que hay varias iglesias alrededor de la catedral. Como la Bambustina, San Cristín, la Merced, Santo Domingo, un poco más lejos. Están en la concentración mayor, me parece que hay más fondo en la misma plaza de armas. Tenemos ahí la fotografía. Ahí está, en la puesta de la fotografía. Simplemente para bajar no se baja frente al edificio porque le gusta bajarse y saludar. Parece que el Papa Móvil no tape en la entrada. Ahí está esperando un minuto. Yo creo que hay que decir alguna palabra antes de... Antes de descender, parece bien. Imagínense, creo que tenemos un clófono al mismo Papa Móvil. Sí, el vehículo tiene un sistema de amplificación de sonido. Está haciendo lo que hace en todas partes. Se sale protocolo, está saludando, besando niños. Ahí va a hablar. Ahí lo regalaron para ese rango. El Papa Móvil no tape en la entrada. Él va a hablar. El Papa saluda a todos los chineros, especialmente a todos los habitantes del Santiago del Chile. Saluda en todo su corazón Saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Muchas gracias por vuestra buena acogida Esta es la primera bendición que da el Papa acá en Chile Padre Renato, el Santo Padre rezará las vísperas ahora Con todo el clero que está dentro del edificio catedral ¿Qué son las vísperas? Dentro de las distintas horas canónicas, o sea, las horas que rezan los sacerdotes Vísperas es el último rezo del día O sea, en víspera del día siguiente Se reza ya al atardecer Ahí está el Padre de Chuchi, esperando el Papa Un poco de seguridad que trae vendiendo El anuncio, Cardinal Pazadoli Jugando Es un Martín de Sumalo al lado del Papa Un Fox atrás Y un Ardino Piñera Que está saludando en este domingo Cardinal le va a presentar Me parece alguna persona Entonces el de DIN, el de ANI, perdón dicho El de ANI de la catedral Y el Monseñor Santiago Tapia Lo reciben Monseñor Aranera Perfecto, vamos nuevamente a integrar Por el vice de ANI, Monseñor Santiago Tapia Vamos a continuar ahora nuestra transmisión Con el sonido oficial que se genera en la catedral Bendice y aspeza con agua bendita La fuerza de nuestra iglesia catedral